Abre un canto de tu hielo, para el cielo que empieza el canto. Donde está la zona, a la fuerza de la mi canción. Un dolor que siento en el pecho. Es mi alma que quiere amor. Pienso en ti, tus brazos me separan, tus besos y tu pasión. Donde duele, donde duele, tu esperanza es mi destinación. Solo hasta hoy, solo hasta hoy. Donde duele, donde duele, donde duele. Días sanas y estés, pasan lejos de ti. Donde duele, donde duele, donde duele. Donde duele, donde duele. Donde duele, donde duele, donde duele. Donde duele, donde duele. Pienso en ti, tus brazos. Pienso en ti, tus brazos. ¡Gracias! ¡Gracias!